Esta es la Tercera Llamada Tercera Tercera Llamada ¡Comenzamos! Tercera Llamada Tercera Llamada Tercera Llamada Tercera Llamada ¡Gracias por ver! 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 Y dos colifres Llevándolas juntos No, tendrían que darle una soga Sí, usarían un sosquil bien no hot ¿Cómo? ¿Sosteniendolo bajo las plumas orzales de guía? ¿Por qué no? Oye, ¿y quién era ese? Ese era un rey ¿Cómo lo sabes? Porque no tiene popó en la cara Ah ¡Sacro, santos, dovine! ¡Pecadino, viud! ¡Jesús, cristos, dovine! ¡Pascomis, un peneut! ¡Sacro, santos, dovine! ¡Pecadino, viud! ¡Jesús, muertos! ¡Sáquen a sus muertos! ¡Sáquen a sus muertos! ¡Sáquen a sus muertos! ¡Aquí tienes uno! Son nueve peniques No estoy muerto ¿Qué? De nada, que aquí están tus nueve peniques No estoy muerto Oiga, él dice que no está muerto Sí, sí lo está No, no lo estoy No, no lo está Pero le falta poquito Anda, llévatelo ¡Me siento mucho mejor! Oiga, así no me lo puedo llevar Por favor No me suban a la carreta No me suban a la carreta De los muertos ¡Ah, ya! No te comportes como bebé Lo siento Pero va en contra de las reglas No me lo puedo llevar así Me siento requete bien No lo puedes esperar unos minutitos No me falta mucho Bueno, está bien Quique ¡Quique! ¡Acá! ¡Acá, Quique! ¡Súbelo! ¡Ah, al que está ahí echado! ¡Súbelo a la carreta de los muertos! ¡Quique! ¡Acá! ¡Acá, Quique! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡A la carreta de los muertos! ¡De los muertos! ¿Es sordo? No, es bruto nomás ¡Ah! Oiga, pero que se apure Porque tengo que llegar a Arrochamelot Antes de las seis de la tarde ¿Vas a Arrochamelot? ¡Sí! ¿Y a qué vas, eh? ¿Hay algún concierto de los mentes o qué? ¡No! Voy a ir para alistarme ¿Alistarte? ¿Como caballero? ¡Ah, wee, wee! ¡Caballero! ¡Ah, pues entonces me voy contigo! Todavía no estoy muerto ¡Cállate! ¡Sí! También quiero alistarme Para tallar un poco de peleas De acción ¡De sangre! ¿Pe-pe-peleas? ¡Claro! ¡De eso se trata! ¡El trabajo! ¡Oh! ¿Que no era solo cantar y bailar? ¡No! ¡Son puras peleas! ¡Sangrientas peleas! Bueno, algunas peleas podrían estar coreografiadas Si quieres Le decimos a la maestra de baile Que nos las ponga ¡Eso sí! ¡Muy sangrientas! Yo pensé que era un puro baile ¿Baile? ¿Te dijeron baile? ¡A mí me gusta bailar! ¡Ay, por favor! ¡Cuéntame una de vaqueros! ¡Me siento feliz! ¡Me siento feliz! No estoy muerto aún Tengo ganas de bailar No estoy muerto aún Y también quiero cantar No estoy muerto aún No quiero un ataúd No quiero que ven tierras No estoy muerto aún No se ha muerto aún Por favor, dejeure paz No se ha muerto aún Y mi tuicolea no está Pa' que lo de acá Le quiere bailotear Es que no lo ven que no se ha muerto aún Ahora sí lo está Mi traca solo tumbó Ya se lo cargó Su parada es el panteón Se lo descontó El palazo que le dio Que poca mandarina fue quien lo mató ¿Cómo se llama el bongón? ¿Quién es? Es el que lo ha llevado a la tumba Mi nombre es Lancelot Soy guapo y fortachón Me gusta el reventón Pero soy mandilón Para poder llegar A caballero real El miedo hay que afrontar Y pañales cargar Lucha sin temor Donde quiera que tú estés Yo te enseñaré Todo lo que hay que hacer Somos un buen par Y en la vamos a pasar Quien se va y lista Soy Robbie Yo soy Lance Vamos a pelear No hemos muerto aún Vamos a luchar Contra el viento y la actitud Yo también iré Sin dudar me listaré Seré su cocinero Pues no he muerto aún No hemos muerto aún Y nos vamos a listar Porque todos vamos a luchar Hoy es el gran día De tomar la decisión Hay que seguir No hemos muerto aún Ya solo faltas tú Habrá chicas en tutu ¡Saldremos en tutu! No hemos muerto aún ¡Saldremos en tutu! No hemos muerto Trabajeros hay que ser Trabajeros hay que ser Trabajero debe ser Aunque vayamos en Brassier Vamos lejos en Brassier ¿En Brassier? ¡Saldremos en tutu! Y... ¡Alto! ¡Ey! ¡Anciana! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy machino ¿Me andas conformidad? Ah, perdón Disculpe ¿Qué noble caballero Vive en ese castillo De ahí? Tengo 27 ¿Qué? Que no soy anciano Bueno No puedo llamarte Si no me dices tu nombre Pues ahora sí Que me dicen en DENIS Bueno No, no sabía que os llamais Demis. Mira, lo siento por lo de anciana, pero es que realmente por detrás parecía... A lo mismo, ¿con cosa que me trates automáticamente como un inferior? Bueno, yo soy un rey. Ah, un rey, qué chido tu cotorreo. ¿Y cómo lo has conseguido, eh? Explotando a los trabajadores, aferrándote a un dogma imperialista obsoleto que perpetúa las diferencias sociales y económicas en nuestra sociedad. Ah, si alguna vez va a haber algún progreso... Demis, estoy parado en un bache lleno de loros, ¿sabes? Creo que estamos en canacín. ¡Demis! ¡Demis! ¡No has quitado el estiércol de los cochilos del patio! Ah, y veo que el de acá tampoco. ¿Cómo está usted? ¿Qué? Soy la señora Galahad, viuda madre de Demis. ¡Eh, viuda! Mi esposo murió atragmentado con una pepita de guay en marco esparzado, lo cual me deja tristemente... ...disponible. Bueno, yo soy Arturo, rey de los británicos. ¿Rey de los quiénes? De los británicos. ¿Quiénes son los británicos? Bueno, eh, todos los somos. Todos nosotros somos británicos y yo soy vuestro rey. No sabía que teníamos un rey. Creía que éramos un colectivo autónomo. Jefa, me cae que te estás engañando a tú solita. Estamos viviendo en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa en la cual las clases trabajadoras... No estás de nuevo con tus clases de política, mijo. Ya te dije que no te acerques a tu tío Noroña. Pero es que es la neta. Cuando vayas al superreporta, no pagues el impuesto de... Por favor, buena gente. Tengo prisa. Bueno, en realidad tenemos tiempo. ¡Paxi! ¿Quién es vuestro señor? No tenemos un señor. Somos una comuna narcosindicalista. Nos turnamos para actuar como una especie de funcionario ejecutivo por semana. Ok. Pero todas las decisiones de este funcionario tienen que ser ratificadas en una reunión quincenal por una mayoría absoluta. Ah, sí, sí. Ya veo. Eso en el caso de asuntos internos. Sin embargo, por una mayoría de dos tercios... Sí, sí. Te callas. Todas las decisiones que fueron tomadas por la Junta Quincenal podrían... ¡Cállate! ¡Tú ordeno que te calles! Ah, se lo ordena, ¿eh? ¿Y qué cree? ¡Que estoy pintada! ¿Quién se cree que es? Aquí la única que puede, debe y quiere mamonear a su niño y sin futuro soy yo. ¿Quién se ha creído? ¡Soy vuestro rey! Pues yo no voté por usted. No se vota por los reyes. Pues, ¿cómo se convirtió en rey, entonces? Bueno, os lo diré. Un día, mientras iba cabalgando desde Arrochamelon hasta Santa Gertrudis... ¡Santa Gertrudis de agua blanca! ¡Santa Gertrudis compó! Sí, y vi ahí, entre los secos marbelares y el nauseabundo olor de la basura, a una dama en un charco. ¡Muerta! Eh, no, era la dama del charco. Vive en el charco. ¡Achis, achis, 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 achis! ¡En el agua! ¡Sí! Se apareció ante mí, saliendo del interior del agua, con el brazo revestido del más puro y reluciente brocado de cera. Alzó en los altos brazos y me señaló la gran piedra en donde estaba incustada la espada Excalibur, para dar a entender por la divina providencia que yo, Arturo de Rochamelon, debía portarla y ser el rey de Inglaterra y portador de Excalibur. ¡Escalibur! ¡Escalibur! Escuche, una mujer extraña remojando el boboche en un estante repartiendo espadas, no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de un mandato de las masas, no de una ridícula ceremonia cuántica. Pero no es solo una espada corriente. ¿Cuántas espadas conoces que tengan su propio nombre, como esta que se llama Excalibur? ¡Escalibur! ¿Maremas o no? ¡Escalibur! Pero tú no puedes esperar poseer el poder ejecutivo supremo solo porque una loca mojada te lanzó un puñal. ¡Escalibur! Digo, si yo dijera que soy el presidente solo porque a una mujer le gustó mi copete, no significa que... Espera, mal ejemplo, chale, ya me lo canta. Espera, te voto. ¡Que te calles, te digo! ¡Escalibur! 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 Abuelita de Batman, una vieja luta empapada con el trasero remojado en una charca no puede reemplazar al electorado. Bueno, en todo caso, dado que no me creéis, si os pruebo que la dama del charco existe, ¿te unirás a mi ejército y te alejitarás como caballero? Ah, claro que ya es en inglés, taca, naca, en japonés. Si existe, me uniré a cualquier ejército. Por la estaba en mi uno de las direcciones. Muy bien, mirad esto. Oh, dama del charco, por favor, revela ante este incrédulo Thomas. ¡Denis! ¡Denis, que eres real! ¡Denis! ¡No te arrepentirás! ¡Galajón en mi, Galaján! ¡Noble gana, lleno ya serás! ¡Si tú vienes a mí, te enseñaré! ¡I will! ¡Y tú, déjalo en paz, vieja resbalosa! ¡Denis! ¡Denis! ¡Vuelve, Denis! ¡Capaz fuera este! ¡Vas a pescar un resfriado en ese estanque! ¡Que ni el doctor Simi te lo va a quitar! ¡Échese un malo, por favor, señora! ¡Que la dama del charco y sus charco girls darán la bienvenida a su hijo a mi ejército! ¡Soy a tu, no, reina de tierra! ¡Buscando hombres de bien! ¡Y vos fuertes buena onda! ¡Vas a sentarse en la mesa semi-vegón! ¡Bondad! ¿Listos? ¡Hey! A-R-P-U-R-O ¡Es el malo, Arturo! A-R-P-U-R-O ¡Es el rey, Arturo! ¡Soy su fan! ¡Es que me han el rey! ¡Pasó de los sueños! ¿Quién es el rey? ¡Quién es el rey! ¡Quién es el rey! ¡Quién es el rey! ¡A-R-P-U-R-O, Arturo! ¡Quién es el rey! ¡Quién es el rey! ¡Quién es el rey! El es A, G, A, L, A, H, A Damas y caballeros, esta noche ríe a los pequeños nombres Que es un abrazo, o sea, yo como caballero de Denis Garajal En todo musical existe una canción Es un tema de amor cantado con pasión Y aquí, ¿dónde está el tema así? ¿Dónde, dónde, dónde? Es la canción que va directa al corazón Todos van a llorar con nuestra actuación Pues esta es la canción que dice así Esta es, esta es, es esta Sí, esta es Pues vamos a empezar, no pude calentar No sé si mi voz vaya a alcanzar Nos vamos a abrazar Pero sin toquetear Que todo nos humillará No creo poder llegar Está muy alto en Fa Todos pensamos que está mejor en Re Pues esta es la canción que va así Estoy fenomenal No se me fue ni un gallo No se me fue ni un gallo Aléjate animal No estás pisando un gallo Pues esta es la canción que acaba aquí Por eso no hay más No va a acabar jamás No va a acabar jamás El daño lo quiero ir Aguanta tu pipí Pues esta es la canción No quiere decir Toda que se hagan el telón Me estoy sintiendo mal Ya se le pudrió el tamal Un golpe te daré Tranquila maestra Ibé Parece que por fin Que vuelve ya Ven Denix Arrodíllate Yo Arturo Te nombro Sir Galahad Caballero De la corte De Rochamel Levántate Sir Galahad Oh gracias Vaya Arturo Me siento mucho mejor ahora En serio Vales mil ¿Qué le pasa a tu voz? Hablo correctamente Porque ahora Soy un caballero Ahora eres un inútil Y no lo somos todos Tal vez en algún lugar Nuestro interior Pues ahora estoy en contacto Con mi inútil interior Bueno Vámonos galopando Perdona ¿Ir cómo? Galopando Sube a tu caballo Ay José ¿Pero qué naco? Ir en caballo Mínimo Esperábamos un taxi De perdidos Ah no te pones No te preocupes Seguirás domándolo Sí, sí Está bien No te preocupes Le hablo al caballo ¡Quemada! ¡Quemada! ¿Cómo sabéis que es una bruja? Pues porque se ve como una ¡Claro, sí! ¡Enseñármela! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! Pero estáis vestida como una ¡Ellos me vistieron así! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y esa nariz no es mía ¡Es falsa! ¿Y bien? Bueno, la nariz sí se la jodimos ¿Sólo la nariz? Eh, bueno Y gordo también Pero... ¡Pero eres una bruja! ¡Que va, mamá! Por favor, por lo que más quiera ¡Ayúdenme! Yo no soy una bruja Se lo juro por mi mamacita santa ¿A poco? ¿No eres una bruja? ¡Claro que no! Tengo de bruja lo que tiene La ley de herrera de cantante Me convenciste No te preocupes, hija Yo te voy a ayudar, ¿eh? No te mares ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No hay de queso, no más de papa ¿La habéis vestido vosotros así? Pero no hay de que ir a la barra No, 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 sí, sí, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Pero, pero tú eres una bruja Pero ¿por qué pensás que soy una bruja? Eh, bueno, a mí me convirtió en saco ¿En saco? Bueno, he ido mejorando. ¡Quemarla de todas maneras! Silencio, silencio, silencio. ¿Para qué se hacen brujas? Nada más hay una manera de saber si es una bruja o no. ¿De vera? ¿Cuál es, chico? ¡Decito! ¡Decito! A ver, ¿qué hacemos con las brujas? Pues quemarlas. ¡Quemarlas! 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 ¿Qué quemamos además de las brujas? ¡Más brujas! ¡Madala! Entonces, ¿por qué arden las brujas? Porque están hechas de madera. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí! Entonces... ¿Cómo sabemos si está hecha de madera? ¡Hagamos un puente con ella! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Flota! 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 ¡Lanzadla al agua! ¡Al agua! ¡Sí! ¡Al agua! Tranquilos. ¿Y qué más flota en el agua? ¡Un pato! ¡Exacto! Luego entonces, si ella pesa lo mismo que un pato, entonces está hecha de madera. Y si está hecha de madera, ¡es una bruja! ¡Hay que colgarla! ¡Y si pesa igual que un pato, ¡la quemamos! ¡Colgamos! ¡Perfecto! ¡Haga la prueba! ¡Colgamos! ¡En la mano con el traseado patito! Decidme, ¿quién fue vos que sabéis de los caminos de la ciencia? ¡Soy Artur, rey de Inglaterra! ¡Mi señor! ¡Buen caballero! ¿Vendréis a rochámelo y os uniréis a mi corte? ¡Mi señor! ¡Leon Ravis! ¿Cuál es vuestro nombre? Bedeber, mi señor. ¡Agapito Bedeber! ¡No, en serio! ¿Es en serio? Bueno, de acuerdo. Entonces, yo os nombro Sir Bedeber. Y así, el rey Arturo reunió a más caballeros, trayendo de todos los rincones del reino a los más fuertes y más valientes del país para sentarse en la mesa semirredonda. El sabio inquisidor Sir Bedeber, asesino de brujas y primer centinela es demostrar que las quícaras se inmigran. El gallantamente apuesto y modelo de shampoo para rubias, Sir Galahad. El valiente y bien machote, Sir Lancelot. Y Sir Robin, el no tan valiente como Sir Lancelot, pero que asesinó al terrible tolo Rosa del Monte de Chumayel con una chancla durandil. Y que también se hizo en los pantalotes cuando se enteró que lo iban a agotar por haber matado al último tolo Rosa que quedaba. Juntos formaron un grupo cuy los nombres y hazañas tuvieron de ser contados a través de los siglos. Los caballeros de la mesa semirredonda. Todos para uno Uno para todos Todos para uno Y uno para todos Uno para alguno Ninguno para uno Yo mejor me quedo como estoy Y me quedan más para mí Ya somos un buen can Y todos gobirán ¡Uh! El rey nos guiará Y vamos a luchar ¡Uh! ¡Un montón! Los caballeros Esta es la noche en la que haremos brillar una luz en el misterio de una época oscura Es decir ¿Por qué dicen que estamos en la Edad Media cuando todavía no ha ocurrido nada después de nosotros? Algún día la historia hablará sobre un rey y sus caballeros de la valentía y la audacia Todos para uno Uno para todos El alba al bajo ¡Adiunca! ¡Babababam! ¡Bababam! 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 Bacha mayor, uno mágico y bacha mayor Hay unos caballeros que son de bachaneros Para cantar, para bailar, somos chico crudos Cenamos bien en cabellón, jamón, caléan y espalón Hay nuevos caballeros, los shows, son medio viejos El musical, el material, el barro está muy duro Aquí tenemos un rock, se canta bien en cabellón ¡Gracias! 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 Dime qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, si fue la primavera, si es mi collar de fiebre, ayer te di un trancazo, pues tú te lo buscaste, la lonja me agarraste, y sin besarme el cuello, me propusiste aquello. Dime si soy la responsable, ya no estoy atojable, si estoy muy escurrida, es mi fiel de gallina, esta gallina vieja, hace un caldo de justo. Dime qué es lo que está pasando, que tengo pie de atleta, que el aire me he escapado, tengo caídas las cestas, ya dime por favor. Y espejo dime, por favor. ¿Son hijos caballeros? Oh, sí, son hijos bachajeros, que bien, que bien que son, tenemos ya a quienes aceptarán, que la mesa redonda, 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 redonda. La suerte está en camión, la suerte está en camión. ¡Serás muy fuerte en camión! ¡Ganamos! 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 Los nuevos caballeros, son revivir a chilenos, van a cantar, van a chupar, te van a dar mi color, siempre hay pan. ¡Como! ¡Cuánto está! ¡Como! ¡Rotario! ¡Rotario! Arturo, rey de Inglaterra, ahí no se hagan los serviles, si hay algo que no soporto, es a la gente haciéndose la servil. Perdón, mi señor. Y no te disculpes, siempre que intento hablar con alguien, es perdón por esto, perdón por aquello, perdón por lo otro, perdón por la otra. Ahora, ¿qué rayos estáis haciendo, enrochámelo? Bueno, estábamos bailando, señor, y luego... ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy apartando la mirada, señor. Pues no lo hagas, pero no me mires debajo de mi cúnica. Perdón, señora. Bien, Arturo, rey de los británicos, tus caballeros tienen una tarea para que sean un ejemplo en estos tiempos oscuros. ¡Oh! Buena idea, señor. ¡Claro que es buena idea! ¡Soy Dios, pedazo de animal! ¡Ay! Bien, esta será tu misión. Observa bien, Arturo. Este es el Santo Grial. Míralo bien, pues este es su objetivo, la búsqueda del Santo Grial. ¿Pero cómo haré para... Tú solo encuentras el Grial, ¿ok? Y pónganse a buscarlo ya. El público no tiene toda la noche. Y ya me voy. Tengo muchos fieles seguidores que atender. ¿Les va a hablar en sueños? No, voy a checar mi face. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Tenemos una misión! ¡Buscar el Santo Grial! ¡El Flan Cordial! No, no, no. El Santo Grial. El vaso navío utilizado en la última cena. ¿Usaron un barco en la última cena? ¿Una especie de cena crucero? ¡Ay, qué náco, güey! El Grial es una copa. ¡Ay, Dios! El Todopoderoso que todo lo sabe, ¿se le perdió una copa? ¡Hey! ¿Y no podemos comprar otra? En el Tianguis de la Esperanza me pareció haber una. En Sanz había. ¿Compras en Sanz? Sí, en Sanz Benito. Está chido mucho mercado. Y ni en el Zen... En... A ver, no se trata solo de un tazón desaparecido. Es una metáfora. Todos debemos mirar dentro de nosotros. Ahí es donde encontraremos el Grial. ¡Oh, Dios! ¿Alguien se lo tragó? ¡Nadie se lo ha tragado! ¡Pues un símbolo! ¡Una alegoría! ¡Un ideograma! ¡Un signo! ¡Un emblema! ¡Un efigie! ¡Un insignia! ¡Un distintivo! ¡Miren! Solo vamos a buscarlo, ¿ok? ¡Nadie! Si confías en ti, llegarás hasta el fin, es ahí donde está, llegarás a tu crear. En valor, en pasión, hasta el fin, es de show, y ya verás, y al llegar, hallarás tu brindar. En la vida, hay que elegir lo que quieres alcanzar. Si tú sabes que a luchar, nunca te detendrás. No, 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 no Tienes que rectificar tus errores Y tendrás un nuevo amanecer Te lo dice la tigreza El rey Arturo Encuentra tu Grial ¡Encuentra tu Grial! En la vida hay que elegir Lo que quieres alcanzar Y tú sabes que al luchar Nunca nadie te detendrá No 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 te detendrá ¿Y podríamos pasar y echarle un vistazo? Por supuesto que no ¿Tipejos mojaca , más ingleses? Bueno ¿y qué eres tú entonces? ¿Soy francés? ¿Por qué crees que tengo este trabajante acentor? ¿Tonto rey? Rey Monasta Si no nos muestras el grial, tomaremos este castillo por la fuerza. No nos asustáis, hijos de la Rambetaña. Conquinos obresillos amantes de Harry Potter. Y darme sus mayoncitos a Bano María. Fal de Lady Gaga. Me sueñan los mocos en tu cajito blanco de Calimán. Tú y los tontos caballeros ingleses. Tontos. Mentecatos. Filatéricos. Ay, qué tipo más extraña. Mira, mi buen compañero. No quiero hablar más contigo. Te enojo, te enojo, te enojo. Principito de telenovela barata. Le lanzo pedo retras a tu pregunta tonta y mal oyente. Ahora, lajo de aquí o les insultaré por segunda vez. ¿Hay alguien más con quien podamos hablar? Ey, ey, ey. De ninguna manera. Modelo vintage de Barbie legionaria. Tu marzo de un pince y tu padre rodeado de pitas de calabaza. Te ordeno en el nombre de los caballeros de Rochamelot que abras la puerta de este castillo al que el mismo Dios los ha guiado. Me exprimo las espinillas ante ti y llamo cosa tonta a tu petición de afectura de puertas. Mal oyente, grupo de mordedores eléctricos de secadoras de pelo de segunda mano. Me contoneo burlonamente ante tu abuelita la bailarina de alto de periférico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahorita vas a ver? ¡Panelista del aula mozo! ¿Dónde abuelita nadie se mete ahí con lo reconocido de chango león? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, por favor! ¡Qué azototototote! No tiene la más mínima noción de lo que es la caballerosidad. ¡Mira, soldadito de plomo! ¡Cómprate un cochinito y ahorrate tus insultos, güey! ¡Ay, sí! ¿Y tú? ¡Copia, vagata de Thor! ¡Eres lo más fresa que he visto en mi francesa vida! O sea, güey, fresa, fresa, pero no para tu mermelada. ¿Qué hacemos, Bedeber? Bueno, creo que ha llegado el momento de usar nuestro plan B, señor. Mi arma secreta. Si no cesas de mofarte de nosotros, nos veremos forzados a sacar nuestra arma secreta. ¡Oh, no! ¡Qué miedo tengo! Creo que olvidé mencionar antes que... Bueno, ¡basta! ¡Ley se aspega con la testa con la tabla de sorpresa! ¡Bedeber! ¡Pero qué demonios es eso! ¡El conejo de madera, señor! ¡Es la última tecnología moderna! ¡Wow! ¿Y cómo funciona? Bueno, la belleza de su eficacia radica en su simplicidad. ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Gracias! ¡Vengan! 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 ¡Un conejo! ¡Un gran conejo de madera! ¡Oh, la, la! ¡Un gran conejo de madera! ¡Qué bonito! ¿Qué rayos está haciendo aquí un gran conejo de madera? Quizás es arte. Tienes razón. Es arte. ¡Es grande! ¡Grande! ¡Enorme! ¿Qué significa, eh? Deja de decir que todos somos conejos en el interior. ¡Simboliza la recompensa de nuestra lucha! ¡Es un cadu! ¡Ah! ¡Un cadu! ¡Un regalo! ¡Vamos! ¡Hay que llevarlo dentro del castillo! ¡Podemos cobrarlo en el salón junto al Janua! ¿Perdón? ¿Quién es ese Janua? Ah, tienes razón. Todavía no ha nacido. Deja, primero pactámoslo. Leamos que tiene tanto. Puede decir que tiene un huevo de paz. ¿Vamos allí. ¡Brillante de ver! ¡Han caído redonditos! ¡Bombitos! ¿Y ahora qué pasa? Esperamos hasta la nochecer. Y entonces... ¡Saltamos fuera del conejo! ¿Qué? Todos saltamos fuera de... Supongamos si construimos un gran tolock de madera. ¡Cállate! O sea, tu profesión era ser bombero, ¿eh? Porque, ¿cómo la riegas, eh? El... conmigo... Está... ¡Vacilio! Nos habéis enviado un conejo vacío. Esto es demasiado para nosotros los franceses. Tendréis que pagar por ello. Ahora se las verán con nuestro furioso... ¡Cancán! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí! ¡Sol! Esto es un penoso desastre. Todos mis caracidos han huido. Estamos perdidos en este oscuro bosque. Bueno, podría ser peor. ¿Cómo rayos podría ser peor, Patsy? ¡He! ¡He! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¡He! 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 ¿Quiénes son ustedes? Somos los caballeros que dicen... ¡He! ¡Le! No, no los caballeros que dicen... ¡Los mismos! Somos los guardianes de las sagradas palabras... ¡He! ¡He! ¡Bash! ¡Kawalik! Y... ¡Aaah! ¡Wech! Aquellos que hacen pronunciar estas palabras... ¡surrlan creedores de la pena de muerte! ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Muajajaja! ¡Calma tus hormonas! Pero dejan que convoquemos a nuestro jefe... ¡El gran rey de los caballeros que dicen... Les presento a mi rey, el grandioso, el altísimo, el enorme rey, ¡Gelé! ¡Gelé! ¡Ah! Muy bien, así que tú eres Arturo el rey de Inglaterra. Sí, es correcto. Y tú, su fiel sirviente Patsy. Entonces, nos conoce y sabe que mis nobles caballeros de la mesa, Señora Redonda y yo, ¿estamos en la búsqueda del Santo Greal? Eh, no. Leí el reparto de la obra en el programa de manos que me dieron en la entrada. ¡Ah! ¡Bien! ¡Los dejaré ir! ¿Qué? ¡Pero sí! ¡Oh, gracias rey de los caballeros que dicen Helé! Le debemos la vida. Vámonos Patsy, que hay que buscar a los demás. ¡Auich! ¡Ah! ¿Dijo la palabra sagrada a huich? ¡No! ¡Pero qué rayos estabas pensando, burro este! ¡Los caballeros que dicen Helé exigen un castigo! ¡Castigo! 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 ¡Oh, caballeros que dicen Helé! Nosotros no somos más que dos simples viajeros perdidos en estos bosques. ¡Jelé! 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 Está bien, despertando la vida de nuevo. ¿Qué? ¡Pero si dije la palabra! Pero tenéis que pagar una multa administrativa no fiscal. Bien, ¿qué es lo que queréis? Queremos que vayáis por el sendero oculto y nos traigas un queso de bola. ¡Bola! 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 Es que nos gustan las marquesitas, pero con queso de bola. Y por aquí no hay queso de bola. Ah, ya sé. Muy bien. Pero algo me preocupa en demasía. ¿Dónde rayos lo encuentro? ¡El queso de bola! No, el sendero. ¿Lo que está oculto? El sendero oculto está ahí, al latito del lado guardado. No, pues qué fácil me la pones, ¿eh? Si no nos traéis el queso de bola, tendréis que ir a un concierto de Justin Bieber. Traemos el queso de bola, ¿verdad, Pat? Sí. Bien, debéis volver aquí con el queso de bola dentro de los siguientes... 200 años. Ah, sí, sí. Dentro de los siguientes 12 segundos. Ok, ok. Antes de que termine esa obra. O si no, la próxima vez que comáis, lo haréis por la boca. Ok. Bien, y ahora... Nos vamos. ¿Y los entonces? ¡Helé! ¡Ay! Oye, pues ¿por dónde comen estos, eh? No quiero saber. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar queso de bola? Esto es una pesadilla total. Y yo que pensé que esto sería pan comido. ¡Pero no, tonto Arturo! ¡Tonto Arturo! ¡Idiota! ¡Vamos, Arturo! Todo parecía fácil. Solo era seguir los pasos. Paso uno, reunir un puñado de caballeros. Paso dos, buscar y encontrar el grial. Paso cinco... Tres, señor. Paso tres, irse a casa. Pero no, Patsy, estoy muy, muy deprimido. Más deprimido que el paso, deprimido. Oh, anímese, señor. ¿Sabe qué es lo que dicen? ¿Qué va a haber otro gasolinazo? Ya lo sabe todo. No, hombre. Aunque tengas el poder, todos te quieren fregar. Si hacerás Mo Catarino o Luis Miguel. Si te sientes deprimido, no te enojes dancibido. Y tu suerte de seguro cambiará. Y... Busca el lado bueno de vivir. Busca el lado bueno de vivir. ¡Inténtelo! Si tu vida es amargada, nunca bajes la mirada. Ya ves que hasta Niner lo superó. Si estás hundido en la miseria, usa un truco de comedia. Solo hay que juntar los labios y soplar. Busca el lado bueno de vivir. Busca el lado bueno de vivir. La vida es pasajera y el tiempo va a que vuela. Muchas veces tienes que apechugar. Tiempos buenos de ganar y otros malos de perder. Pero no te debes desilusionar. Busca el lado bueno de morir. En el hoyo no vas a sufrir. La vida es una apuesta y yo seré quien pierda. Pues nunca tengo yo las de ganar. ¡No! Ya pare de sufrir. Hoy le toca sonreír. Si es a mí a quien siempre quieren ver partir. ¡Ay! Busca el lado bueno de vivir. Busca el lado bueno de vivir. Busca el lado bueno de vivir. La vida es solo un viaje y hay que pagar peaje. Al metropolitano hay que subir. ¡Si te das parado! ¡Ay! 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 ¿Qué cosa? ¡Disculpe! ¿Es acaso eso... ¿De bola un queso? ¡¿Esto?! ¡Sí! Lo iba a tirar porque ya tengo muchos No se preocupe señora Nosotros lo tiraremos por usted ¡Oh! ¡Qué golpe de suerte Taxi! Busca el lado Bueno de vivir Busca el lado Bueno De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir De vivir El valiente Robin Solito se quedó Con su valentía ¡Oh! ¡Valiente Robin! Nunca le dio miedo Que lo hicieran chicharrón ¡Sí! 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 ¡Valiente Robin! Se atrevió a subirse Al acondri y al camión No le daba miedo Que los ojos le sacaran Ni un temor le dio Que lo fueran a quemar O los brazos fracturar ¡Valiente Robin! Sus dientes tirar Las encías rasurar Las uñas arrancar Y las pompas pinchar El ombligo picar Y la espalda araña Su aquel y se lo quieren con... Demasiada música por hoy ¡Más le pasará! ¡Mamá! El valiente Robin Huyendo se esfumó Corriéndose fue Y de miedo escapó Y se hizo popó Porque se agobardó Era un pañal Y ya se elastó Y su duridad Y se acabó Corre que corre Y ya se bajó Una gallinita Y ya se volvió Hola, el caballero ¿Quién sois vos? Hola Soy el caballero negro Pero mis amigos me dicen Eres caballero negro Ah Yo soy el reglaturo Estoy buscando a mis hombres ¿Os importaría dejarnos pasar? Tú no lograrás Pasar Ah Está bueno tú Gandalf Bueno Buen caballero No deseo ninguna disputa con vos Pero Debo pasar por este camino Bueno Está bien Tampoco soy tan malo Pero con una condición ¿San? ¿Cuál? Que contestes correctamente Una pregunta Ay no Bueno Ok Venga A ver Ya está Decidme Un animal Que empiece Con la letra P Animal con P Sí Animal con P Animal con P Animal con P Animal con P Con P de perro ¿no? Soy pirulí Jajajaja Marimos y Entonces Deberáis morir Os ordeno como rey De rotamelo Que os apartéis ¡No me moveré de aquí por ningún motivo! ¡Ay, hijo, ya me retentaste, el guapo! ¡Cuidado, Patsy! Me voy a tronar a este sataón. ¡Auch! 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 Sois un digno adversario. ¡Bah! Solo es un pequeño rasguño. ¿Rasguño? ¡Te corte el brazo! ¡No es verdad! ¿Y qué es eso, entonces? Me han pasado cosas peores. Así? ¿Cómo qué? Me regalaron el disco de Cristian Castro cantando ranchera. ¡Mentiroso! ¡Vamos, niñita! ¡Dale! ¡Pelea, comadre! ¡Toma! ¡Ahora sí te estás pasando! ¡La victoria es mía! ¡Ah! ¡Oh, señor! ¡Te agradezco por haber dirigido mi espada! ¡Bua! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué? ¿Cómo qué? ¡Agui-chan! ¡Os voy a machecar! ¡Guaf! 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 Soy sin duda muy valiente, buen caballero, pero el triunfo es mío. ¡Oh! ¿Habéis tenido suficiente, eh? ¡Mira, babosa Venus de Milo! ¡No tienes brazos! ¡Claro que tengo! ¡Ahí! ¡Están en el suelo! ¡Están buscando mis pupilentes! ¡Es una herida superficial! ¡Ah, agar! ¡Ah, agar! ¡Algo para los pobres! ¡Caridad para los pobres! ¡Una ayudita para los pobres! ¡Ay, señor! ¡Me echen una manita a los pobres, ¿no? Ay, muchas gracias, señor ¡Vamos para los pobres! ¡Gallina para los pobres! ¡Guarda tu fuerza! ¡Soy inmortal! ¡Ajá, también, chabelo! ¡Toma esto! ¡Gallina! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡No me hiciste! ¡Vámonos, pati! ¡Ok! ¡Diremos que fue un empate! ¡Ven aquí! ¡No huyas, cobarde! Mira al lado bueno de vivir ¡Ajá, vamos, Petróquio! ¡Y de lado! ¡Y hacia atrás! ¡Petróquio! 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 ¡Háblame! ¡Un mensaje! A ver, a quienquiera que encuentre esta nota Mi padre me ha encarcelado y quiere que me case contra mi voluntad ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venga y rescáteme! ¡Estoy en la torre alta del castillo del pantano! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Un! 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 ¡Grito de auxilio! ¡Grito de auxilio! ¡Esta será la señal que nos lleve al... al... ¡Santo Grial! ¡Al Santo Grial! ¡Valiente, Petróquio! ¡No habrás muerto en vano! ¡No estoy muerto del todo, señor! ¿No habrás sido... ¿Mortalmente herido? ¡Sí! ¡Mortalmente herido! Creo que puedo salir de esta, señor ¡Ya veo! De hecho, creo que esté bien como para ir con usted ¡No, no, no, dulce, Petróquio! Cosas como estas deben lograrse sin... ¿Sin ayuda? ¡Sí! Sí, me sabía esa. ¡Sin ayuda! ¡Quédate aquí! ¡Muchas gracias! Regresaré tan pronto como logre resolver este heroico y atrevido rescate. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que... ¿Hasta siempre? ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre, dulce, Petróquio! ¿Me dijo dulce? ¡Out, out, 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 out! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está, mi dulce amor? Mi corazón, la tierra por ti Solo tú me encenderás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maestro, ¿dónde estás? Algún día, hijo, todo esto será tuyo ¿Las cortinas? No, las cortinas, no Todo lo que puedas ver Lo que se extiende por las montañas y valles de estas tierras Este será tu reino, hijo Pero, madre Padre, hijo, padre Pero, padre Yo no quiero nada de eso Lo que yo quiero ¿Qué prefieres? Lo que quiero es... ¡Cantar! ¿Dónde estás? Basta, basta ya No vas a cantar nada mientras yo esté aquí Ahora escucha, hijo En 20 minutos te vas a casar con una chica Cuyo padre posee los mayores terrenos de Gran Bretaña Pero, yo no quiero terrenos, padre Escucha, Estefán Herbert Herbert Vivimos en un misa repanta Necesitamos toda la tierra que podamos conseguir Pero, ella no me gusta ¿Qué no te gusta? La problema tiene Es preciosa Es rica Tiene unas enormes extensiones de tierra Ya lo sé Pero, yo quiero que la persona que se case conmigo tenga un cierto... algo especial ¡Déjate ya de esas meticuleses! Te vas a casar con la princesa Ramona Así que vete acostumbrando a la idea ¡Guardias! Aseguraos de que el príncipe no salga de la habitación Hasta que yo venga por él De acuerdo Que no salga de su habitación Aunque vengáis a buscarlo ¡No! Hasta que yo venga a buscarlo ¡Hasta! Hasta que vengáis a buscarlo No entramos a la habitación ¡No! Vosotros no entráis en la habitación Os quedáis aquí Y os aseguráis de que no salga Hasta Hasta que vengáis a buscarlo No tenemos que hacer nada Aparte de evitar que entre en tu habitación ¡Que no! ¡Que salga de su habitación! ¡Eso! ¡Sí! ¡Que salga de su habitación! ¡Sí! ¿Ha quedado claro? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Puedes salir de su habitación con nosotros? ¡No! ¡Nunca! No podréis entender algo tan sencillo Solamente tenéis que... Sí, sí, lo entiendo Es obvio Pero si tuviera que salir Y nosotros estuviéramos con él ¡Que no! Que tiene que quedarse dentro ¡Hasta! Hasta que vos o cualquier otro venga ¡No! ¡Cualquier otro no! ¡Yo! ¡Sólo yo! ¡Sólo vos! ¡Venga a buscarlo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Nos quedamos aquí! ¡Hasta que regreséis! ¡Y os aseguráis que no salga! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Os aseguráis que no salga! ¡El príncipe! ¡Sí! ¡El príncipe! ¡De quién más! ¡No hay extraño! ¡Ah! Lo que pensaba es que pensaba Que vos estabas hablando de este Pero me parecía un poco tonto Tener que vigilarlo de él Cuando él también es un vigilante Lo tengo Lo tengo Ha quedado claro Cristalino No hay problema ¿Qué hacen? Vamos con vos ¡Que no! Que ustedes os quedáis aquí Y os aseguráis que el príncipe Os salga Hasta que yo fue crecer Lo tengo Lo tengo ¡Padre! ¡Cierra esa boca! ¡Basta! 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 Ni una Sola Nota Más ¡No! 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 ¡Mejor de verdad! ¡Vamos! 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 Oiga, creo que no puedes salir de la habitación. ¡Toma! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Oh, bella princesa! ¡Aquí llega vuestro humilde servidor! ¡Cirvárselo! ¡Debochámelos! ¡He venido para tomar tu ala! ¿Vos recibisteis mi nota? ¡No! ¡Eh! ¡Sí recibí una nota! ¿Habéis venido a rescatarme? Bueno, no. ¡No! Yo no podré imaginar que vos fuerais... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que alguien vendría! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡En mí estáis aquí! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ah! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Soy vuestro hijo! ¡Tú no! ¡Soy sin Lancelot! ¡Derruchámelo el señor! ¡Ha venido a rescatarme! ¡Eh! ¡No saquemos conclusiones precipitadas! ¡Vaya! ¡Qué cortinas tan chulas! ¡Ay! ¡Sí, verdad! ¿Dónde las habéis conseguido? ¡Las venden en Parisina! ¡Hay varios colores! ¡Y los estampados! Disculpáis que os interrumpan. ¿Habéis matado vos a estos guardias? Eh... Sí, la verdad, sí. Perdón. ¿También habéis matado a cuarenta de mis invitados? ¿Tres cuarenta? Eh... Sí, me temo que sí, también. Y me imagino que también fuisteis vos quien mató a la madre de la novia. ¡Ah! ¡Eso sí! ¡P-P-Pero fue sin querer! ¿Sin querer? ¡Habéis partido la cabeza en cuatro partes! ¡Vaya! Y... ¿Cómo se encuentra? ¿Que cómo se encuentra? ¿Que cómo se encuentra? ¡No sé! Le pregunto, le pregunto y no me contesta. Bueno, este... Eh... Bueno, la cosa es que pensé que aquí vuestro hijo era una dama en apuros. Bueno, eso lo entiendo. ¡Vamos, Irláncelot! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Bueno... ¿Quieres entrar? Eh... ¿Estáis seguros de que eso era necesario? Creo que acabáis de matar a vuestro pobre hijo. ¿Por qué no dejamos de discutir sobre quién ha matado a quién? Después de todo, sobre un padre, al que le acaba de dar la noticia. De que ha perdido a su hija. Hijo. 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 Se capuzó con la cortina. Y cayó hacia su muerte. ¡Tatá! ¡No estoy muerto! ¡Elmer! Pero si te caíste accidentalmente desde la Torre Basalda del Castillo. Sí. Pero en el último momento, me he salvado. ¡Alto! ¡Te voy a matar otra vez! ¡Eh! ¡Déjelo en paz! ¡Este pobre chiquillo es su hijo, señor! Todo lo que quería era un poco de amor y afecto. Pero... ¿Alguna vez si lo ha dado? ¡No! ¡Lo ha rechazado! ¡Lo ha intentado matar! ¡Y peor! ¡Lo ha intentado casar con una chica! ¡Con una mujer! ¡Porque no obviamente no siente nada! ¡Sí! ¡Sé un poquito acerca de padres irresponsables! ¡Iresponsables como usted! ¡No tiene corazón! ¡No tiene ternura! ¡No ve que lo único que él está pidiendo es un poco de música y poder ir de shopping al parecido! ¡Es demasiado pedir! ¡Dios mío! ¡Bateaste el otro lado! ¡Dios mío! ¡Bateaste el otro lado! ¡Detrás de ese ya lo normal! Hay una hermosura, mariposa que ya quiere oír volar. Su nombre es Lancelot, le gusta usar batón y del ropero hoy solo salió. Tu nombre es Lancelot, naciste así alegrón, igualito a Juan Gabriel. Tu nombre es Lancelot, no es una imitación y si él te llega mal vas a soñar. Nadie se imaginó que es el mejor campeón, le gusta andar en tacón. Le gusta ver las telenovelas, en el teletón se ponen a llorar. Si te fijas bien, cargas Cávile, le gusta andar en brasier. Tu nombre es Lancelot, rey de Machamelot, es la comadre de Marín Namur. Si no te vas a ver, no dudes de por él. Es la ley del antro, rey, se siente bien bailando el baile. Es mi rey, se siente bien bailando el baile. ¡Vamos a ver, no dudes de por él! ¿Y cómo demonios vamos a encontrar el real si ni siquiera puede encontrarlo? A mis caballeros, Patsy. Estoy empezando a creer que la dama del charco se equivocó al elegirme como rey. ¡Ah, no sea negativo! No soy negativo, Patsy, soy realista. Soy un rey, sin un solo caballero a mis órdenes. Siento un vacío más grande que el de Paseo Montejo en Carnaval. Estoy completa y absolutamente... solo. Pero no estoy solo, Arturo. ¿No os dais cuenta? He estado con vos desde el principio. ¿No os di yo la espada? ¿No os hice yo rey? ¿No os ayudé yo a reclutar caballeros? ¿No os he ayudado yo en vuestra cruzada? Claro que he estado fuera de cena mucho tiempo. Pero estoy aquí para ayudar. ¿Te das cuenta, Patsy? No estoy solo. Mira, la dama del charco ha estado conmigo todo el tiempo. Bueno, también Patsy. Sí, pero Patsy es como de la familia. Con razón no me pagan. No, pues Arturo, todos estamos aquí para ayudarnos. Bueno, ¿podríais ayudarme a encontrar a mis caballeros? Claro que sí. ¡Ahí están! ¡Oh, benditos los ojos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, gracias, dama del charco! Pero, ¿y ahora qué? Ahora debéis encontrar el grial. Y bueno, claro, terminar esta obra con una boda. ¿Una boda? ¿Pero con quién me podría casar yo? Bueno, veamos. Tendría que ser alguien que te amara. ¿Sí? Alguien a quien le importara es tanto como para daros una espada. Ajá. Alguien que os haya hecho rey. Ok. Que te recibiera enrochámelo. ¿Sí? Que te ayudase en tu cruzada. ¡Ah! ¡Tú! ¡Oh! Puede ser una opción. Pero pensaba que erais una ninfa. ¡Ah, no! Ese es Lancelot. ¡Ah, ya! Es que no salías en esa escena. Arturo, soy tan humano como vos. ¿Y querría ser mi esposa? ¿Me lo estás pidiendo? ¿Me vas a decir que sí? Si te digo que sí, ¿me pides que me case contigo? No, tú dime primero si me vas a decir que sí. ¡Oh, Arturo! En todo musical hay dos temas de amor. En plan sentimental te besas con ardor. Y tiene al final su remix. Encuentra el riad actúo. Y cuando lo encuentres, ahí estaré esperándote sentada en la mesa. ¡Antigo en la silla! ¡Ah! 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 ¡Salud! ¡Ah! ¡Los muchachos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Saludos viajeros! ¿Y qué clase de ser sois vos, que se cierne en el aire sin ninguna clase de cuerdas, ni mecanismo de soporte alguno? ¡Soy un hechicero! ¿Pero por qué nombre se te conoce? Algunos me conocen como Juanito Juanito, qué miedo me da ese nombre Saludos, oh Juanito Saludos, bella Arturo Oh, ¿sabéis mi nombre? Sí, lo sé, todos en este teatro lo saben Buscas el santo, Grial ¿Sabes lo bien oculto que está, oh Juanito? Bastante oculto En esa cueva oscura se encuentra el santo, Grial Sí, eso es lo que hemos pensado, eso es lo que es Pero, pensadlo muy bien antes de entrar La cueva está custodiada por una bestia tan maligna Tan cruel que ningún hombre ha peleado contra ella Y vivido para contarlo Así que estáis advertidos, nobles caballeros No os acerquéis más Pues la muerte os acecha con grandes, horrorosos y puntiagudos dientes Este no es un conejo común y corriente Esta es la criatura más sucia, cruel y con el peor genio que habéis conocido ¿Y qué hace? ¿Matarte de la ternurita? Este conejo tiene una beta de cruelada a un kilómetro de distancia Es un asesino Ay sí, ay sí De miedo yo manché mis pantalones Sigue, sigue burlándote No, es verdad Ahorita, ahorita vengo Nos estáis engañando, compañero ¿Ah, sí? Ingenuos e ignorantes Les estoy advirtiendo Ah, ya sé ¡Bones! Sí, señor Córtale la cabeza al Box Bunny este Sí, señor, señor Se la pan comió Conejito Conejito, conejito Conejito Santa Nurca la cubana O sea que sí Ya no es tan alto ahora, ¿verdad? Tú lo sabías Oh, es solo un conejito inofensivo Siempre es lo mismo Nunca me hacen caso Bueno, me voy Ay, no visitas Les voy a dar de comer tacos de cabeza ¿Entendieron? Tacos de cabeza Mejor no nos arriesguemos a otro fatal asalto Ese conejo es una dinamita Buena idea, señor Tenemos en nuestro poder La Santa Granada de Mano Pero claro La Santa Granada de Mano de Antioquía Es una de las santas reliquias Que la hermana Saturnina lleva consigo ¡Hermana Saturnina! ¡Traed la Santa Granada de Mano! ¡Traed la Santa Granada de Mano de Antioquía ¿Cómo funciona, hermana? Libro de los armamentos Capítulo 1, versículo 9 a 27 Y San Altilano tomó la granada en su mano Y exclamó ¡Oh, señor! Bendice esta Tu Granada de Mano Para que con ella podamos mandar a tus enemigos a la previsoria En trocitos muy pequeñitos Con tu misericordia Y el señor sonrió Y la gente festejó encima de los corderos perezosos Y carpas de anchoas y orangutanes y cereales de desayuno Salte un poco, hermana No, que se salte el texto Y el señor habló diciendo Primero sacaréis el santo seguro Luego contaréis hasta tres Ni más ni menos Tres será el número que contaréis Y el número que se contará será hasta el tres Hasta el cuatro no contaréis Ni tampoco contaréis hasta el dos Excepto si luego procedéis al tres El cinco está descartado Una vez que el número tres Siendo el tercer número sea alcanzado Lo lanzáis por lo alto hasta vuestro enemigo Y esperáis hasta que sea derrumbado Toma esto, conejito ¡La granada! ¡Lanza la granada! ¿La granada? Sí, aquí está ¡Tira la granada! ¡Felte! ¡SILIyes! ¡Felte! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!